Pacheco, ha salido ya el cuadro de París, del Master 1000 de París, y bueno, lo primero que hay que decir es que Jokowi ha decidido no ir, para descansar. Tú sabes que lo que haga Jokowi me entra por un lado y me entra por el otro lado, o sea que me da igual, pero bueno, creo que Jokowi está este año un poquito raro, la verdad que no está como otros años. Bueno, es raro porque no ha ganado ningún título, solo ha ganado los Juegos Olímpicos, que al fin y al cabo es lo que le quedaba por ganar, pero bueno, ha llegado también a algunas finales este año, pero sí, ha sido un poco raro. No se sabe tampoco si va a jugar la ATP Finals o no, yo creo que sí. Aquí defendía mil puntos del año pasado, con lo cual la ATP Final está en dudas todavía, no se sabe si va a llegar con puntos suficientes para clasificarse. Sí, bueno, ahora mismo está el quinto de la RACE, me parece, y el perder el mil puntos, eso es del ranking, o sea, la RACE va a por otro lado, que es los puntos que hace en el año, y hay gente por detrás que tiene que ganar puntos, gente como De Menor, gente como Dimitro, tiene que ganar puntos, hay gente ahí por detrás que depende mucho de lo que haga en este Master 1000, y luego quizás la siguiente semana, que hay unos torneos de 250, que igual puede ser que alguno los juegue, porque le haga falta esos puntos para entrar. Ya veremos cómo acaban aquí, pero yo creo que Jokovic está casi seguro para jugarla. Pero bueno, ya lo veremos, y el cuadrito, empezamos por Sinner, por el número uno, que tiene un cuadro complicado, tiene un cuadro duro, pero bueno, en la forma física que está Sinner, pues capaz de todo. Sí, pero él ha manifestado que él tiene que subir un poquito el nivel, ya que en la temporada asiática no ha jugado al nivel que él esperaba. Bueno, podemos ver lo que hace aquí, porque juega con Shelton, que ahora mismo estamos haciendo el vídeo y él está jugando en Basilea, creo, y está jugando a la final, o sea, no sé si ganará o no, pero de todas formas va a llegar rodado, si gana va a llegar con confianza, y bueno, a un partido cualquiera sabe, porque Shelton ya lo ha ganado en Shanghai alguna vez. Depende, depende cómo venga, lo cansado que venga del viaje y del torneo. De todas formas creo que no juega hasta el miércoles o cosas así, ¿no? Sí, sí, bueno, tendría un par de días de descanso mínimo. Exactamente, tendría un par de días de descanso. Pero fíjate, bueno, en el caso de que ganara Shelton, luego podría jugar, yo he puesto a Rune, porque bueno, Rune se le suele dar al y en París, suele jugar bien en París. Y he puesto a Rune, que también sería un partido complicado, luego... Sí, pero Rune lo veo yo muy espeso, muy espeso este año, no está haciendo los resultados que esperábamos de él, entonces tampoco lo veo yo ahí, no sé, ahí Rune veo algo que no funciona. Luego le podría tocar con Fritz, lo he puesto, bueno, hay otros jugadores que van por ahí, pero bueno, como tenemos que poner, digamos, los favoritos, pues tocaría a Fritz, y fíjate. Luego a semifinales, pues va por la calle de Sverev también. O sea que fíjate, Shelton, Rune, Fritz, Sverev... Sverev, pero hay que tener en cuenta la cosa, que estamos a finales de temporada, entonces muchos jugadores como Sinner, por ejemplo, ya tienen asegurada la participación para el máster y hay que tener en cuenta también que tenemos la Copa Divi a las puertas de la esquina. Entonces, quizás, quizás, no arriesguen tanto... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Las puertas de la esquina? Sí, sí, en las puertas de la esquina. Tenemos la Copa Divi, en las puertas de la esquina. Bueno, total. Ya me has chipeado. Es casi bueno, me he quedado yo así pensando, en las puertas de la esquina. En las puertas de la esquina, ¿no? A la vuelta, en las puertas de la esquina. En las puertas de la esquina, bueno. Es verdad que, pero vamos, primero va a estar este torneo, luego la ATP Finals, y luego, casi sin descanso, si llega a la final, se va a meter en la Divi. O sea que... Pero vamos... Y yo, por ejemplo, quizás también vea que son demasiados partidos para jugadores como Alcaraz, Sinner. Es cierto que son muy jóvenes, pero todavía pueden saltar todavía la alarma en el sentido de que, a ver, jugar tantos partidos, Alcaraz tiene tendencia a sobrecargarse y a lesionarse un poquito. Esperemos que no se lesione para el tema de la Copa Divi, pero puede darse la casualidad de que se lesione por jugar tanto. Entonces, ahí debería de tenerlo en cuenta Carlitos y el equipo suyo, si quieren llegar bien a la Copa Divi. Yo lo veo que van a llegar muy justos, pero no de tenis, sino físicamente y mentalmente. Tampoco pueden estar ahora pensando en la Copa Divi porque le quedan cosas importantes, sobre todo en la ATP Finals. Por ejemplo, Sinner el año pasado hizo octavos, perdió en octavos y no se presentó en ese partido porque creo que era por lesión. Y, bueno, tiene un cuadro duro, pero no va a perder, creo, puntos. Yo creo que igual hasta suma puntos y se afianza en el número uno. Entonces, Carlitos yo creo que tiene que ir porque Carlitos perdió el primer partido. Los que ven de serie, el primer partido lo pasan por Valle y el primer partido que juega lo perdió con Seifulín el año pasado. Entonces, también el cuadro de Carlitos, que lo vamos a contar ahora, yo creo que es asequible como para que sume bastantes puntos y le recorte un poco a Sinner. Ya luego ya veremos. Si ve que le molesta algo, pues bueno, pues mejor decir, bueno, pues me voy y me reservo para la ATP Finals, que ahí sí tiene que estar a tope. Pero es que te puedes lesionar en la ATP Finals y no ir a la Copa Divi, pero no puedes estar pensando en eso, tío. Sí, pero estamos al final de temporada y las piernas y el físico ya se van resintiendo. Son muchos partidos, muchas horas y recordemos que tanto Sinner como Alcalá suelen llegar como mínimo a rondas finales. Entonces, ya digo, son muchos partidos y a mí eso me preocupa y me da miedo para que se lesione Alcalá. Pues, pues, es de la bomba. Que se lesione, haya gente que haya pagado lo que están pagando en la Copa Divi y no vaya. Una putada. Ya, pero bueno, en eso está. O sea, no es la primera vez que pueda pasar. O sea, ya la ha pasado a Carlitos. O sea, que el seleccionado no fue a una de las Copa Divi que viene aquí. Pero bueno, por eso te estoy diciendo que esto no es la primera vez que pasa. El cuadro de Carlitos. El cuadro de Carlitos ya decimos que es más asequible y jugaría su primer partido contra el chilenio Jarry o contra alguien de la Qualy. ¿Vale? Bueno, Jarry no se le suele dar bien, pero Jarry ahora mismo no está en su mejor nivel y Carlitos yo creo que llega bastante bien. Luego tendría a Humbert, a Hugo Humbert que juega en casa y Nakachima. ¿Vale? Que bueno, si no está al 100% te pueden dar un susto, pero Carlitos es muy superior. Y luego yo he puesto a Ruth, pero Ruth ya sabemos que en pista rápida flaquea bastante, pero por ahí va Tommy Paul también en cuartos de final. Y luego en semifinales le podría tocar o bien Dimitrov o bien Melvedev que van por ahí. Yo veo más al ruso que pueda llegar más lejos. Lo que pasa es que Carlitos le tiene cogida la medida al ruso y hombre, a ver, yo espero y deseo de que Carlitos llegue como mínimo a finales. pero el año pasado ya lo vimos que perdió las primeras de cambio ya lo has comentado, con lo cual la inestabilidad de Carlitos hay que tenerla en cuenta con todos los que tú has comentado. Entonces, cualquiera que esté bien y tenga ganas, Carlitos, la inestabilidad le puede pasar factura. Bueno, en cuanto al resto de españoles, luego te voy a comentar una cosa para chicos de los wheelcars en Francia con respecto a Madrid. Pero eso, el resto de españoles juega Pedro Martínez, juega me parece contra Thompson y tiene un cuadro dureto luego Pedro y también está por ahí está Carreño que juega contra Kachanov. Munal que ha perdido en la previa. David Obis la ha pasado y ha ganado ya su primer partido del cuadro final. Carvallez también pasó la previa y ha perdido esta tarde también ya en la fase final. Así que ya os digo, tenemos a Pedro, a David Obis y Carreño a ver que a ver qué es lo que hace. Bueno, quitando al Carán el resto de los jugadores por desgracia el tenis masculino y el femenino también pues no dan la talla que nosotros necesitamos y queremos que den. Pedro Martínez pero Martínez está después de Carlitos es el primer español que está en el ranking. Está el 37 claro que tú dices Pedro Martínez que los inframanoramos pero el tío se lo está currando. Está el 37. Hombre, el 37 no es moco de pavo. Más que si éramos muchos de los que hemos jugado toda la vida al tenis jugar y estar entre los 100 primeros. Eso está claro pero como estamos acostumbrados a Nadal y Alcalá siempre llegar a las rondas finales estos jugadores nos parecen que son inferiores. No se va poco pero aunque atesora un gran tenis pero estamos mal acostumbrados en ese sentido. Y mira hay una reseña que quería decir una noticia que Martín Andaluz sabéis que está ahí que ha jugado la final de un challenger que creo que la está jugando en este momento. La perla del tenis español va poquito a poquito subiendo subiendo vamos a ver si es capaz digamos de en un par de añitos estar entre los 100 primeros. Creo que hay cantera ya lo hemos dicho otras veces que hay cantera por detrás está Alejandro Moro también en fin hay dos o tres ahí está Pablo Llama en fin que hay hay varios ahí que ¿cómo se llama? Jodar Jodar ese más jovencito todavía pero pero hay gente hay que darle un poquito de tiempo para que se vayan metiendo ahí al hilo que tú decías del Andaluz los Wilkers que se dan en el Master 1000 de París han dado cuatro y los cuatro son franceses en Madrid que ya sabemos que Madrid es un torneo especial por el tema de quién lo lleva y los sponsors y gente que que los que mandan son los que poner dinero pero en Madrid solamente le dieron un buen cara a uno a un español y ese español fue el Andaluz los demás no los demás eran todos extranjeros entonces claro la política ya la sabemos cómo es el tema de los tras y meneje de fuera de las pistas son así por desgracia es así por desgracia es así ten en cuenta que el torneo de París lo lleva la Federación Parísina con lo cual va a favorecer a los franceses si el torneo de Madrid lo llevasen la Federación Española pues evidentemente favorecería a los españoles entonces claro ahí hay una cadencia bastante bastante importante y no voy a decir discriminatoria pero habría que trabajar para que el torneo de Madrid lo llevase la Federación Española no una una empresa a que pone sus normas según su interés entonces eso habría que trabajarlo y no consentir eso y que el torneo fuese español al 100% con subvenciones de la Federación por eso yo siempre he dicho que las federaciones tanto territoriales como nacionales están un poquito al margen y un poquito en los mundos de yuppie por no decir otras cosas otras barbaridades pero sí que es cierto que no trabajamos el tema de las federaciones aquí por ejemplo en Málaga creo que recordar que solamente hay una pista de tenis que tiene la Federación malagueña para trabajar eso es como diría yo eso da vergüenza tenemos que tener algo más para que los niños quieran y se implique mala federación entonces eso es un error muy grave muy grave que por desgracia no se está solucionando y creo que por ahí vienen los tiros de que el tenis español está un poquito cojo Bueno para terminar lo del cuadro te comento varias sorpresas que que pueden haber no que vayan a ganar el torneo pero que quizás hagan un gran torneo ¿vale? que se ganen sus puntitos por ejemplo Jack Draper el británico que acaba de ganar Viena le ha ganado la final a Kachanov y va a llegar va a llegar rodadito va a llegar igual llega cansado porque no sé si estará acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos pero pero está está a buen nivel y puede dar puede dar sorpresitas bueno el checo Machac que también está jugando bien le ganó a Carlitos ¿no? en Shanghái puede ser una sorpresa Shelton Shelton que está jugando en Basilea está jugando contra el francés Perricard que Perricard puede ser otro tapado otra sorpresa en el torneo y luego hay otros favoritos que estos si son para para ganar que bueno lo hemos comentado antes que podría ser en Esveres Medvedev Dimitrov y no me sale nadie más ¿y no te sale por ejemplo Estefano Chichipas? no ¿por qué? porque por la trayectoria que la lleva claro por eso a mí cuando tú has comentado el tema de Rune te he comentado de que no me sale a mí las cuentas como están últimamente Sí, sí tienes razón ahí lo que pasa es que como ha hecho semifinales no sé si ha sido en Viena o en Basilea pero en uno de estos dos ha hecho semifinales y allí en París suele jugar bien se le suele dar bien entonces solamente ha sido esa mención pero vamos ya sabemos que Rune no lleva gran año o sea hay jugadores que pienso yo que por su manera de jugar creo sobre todo la expectativa que se han creado alrededor suya creo que ya deberían de haber hecho algo más en su carrera vease Rune o vease Sissipas yo creo que tenían que haber hecho algo más Sissipas quizá estaba un poquito de capa caída con el tema de Badosa estaba muy entretenido por esos temas pero Rune también ha tenido muchos problemas sobre todo con los con los entrenadores pues la madre de Rune es una método en todo y hace de entrenador de todo hace entonces quizá vengan por ahí las historias porque Rune ha trabajado con Boris Becker con el francés Movatogu y algunos de otros más por ahí y no le ha ido bien no le ha ido bien pero todos dicen por la intromisión de la madre la madre es muy dominante y hay que dejar un poco de espacio a los jugadores con respecto al tema familiar hay que dejar un poco para que puedan desarrollar su tenis y los entrenadores evidentemente yo como entrenador yo veo a una madre o un padre que me está dando todo el día el coñazo y digo yo claro que no no merece la pena trabajar con esa presión detrás sobre todo estamos hablando de que esta gente son contratos millonarios a la hora de entrenar y claro yo no vengo aquí a sufrir como entrenador yo vengo aquí a intentar ayudar todo lo que pueda a este chico o a esta chica y veo que los entrenadores que tiene el rune les pasa eso sufren mucho sobre ese tema los entornos son importantes no solo el entrenador sino el entorno que tengas porque tú pasas tu tiempo con tu entrenador pero luego tienes tu vida fuera de lo que es el tenis y ya sabemos que bueno muchas veces la familia pues se mete ahí en temas o parejas o fin pero bueno sí claro el mundo fuera del tenis es otro mundo totalmente distinto y hay gente que lo sabe gestionar bien y otra gente que por desgracia no lo sabe gestionar rune quizás en este caso no sabe gestionarlo sobre todo por la intromisión de la madre pero bueno hasta aquí hasta aquí el cuadro veremos una final sin el Alcaraz otra final más bueno a ver a ver son los dos que están jugando ahora mismo a mejor nivel yo siempre achaco de que Carlitos Alcaraz la única pero que le pongo es la inconsistencia o la irregularidad en algunos momentos del partido sin él lo veo más robótico más estable aunque la profesión como digo yo siempre va por dentro pero quizás sin él este año quitando la controversia esta que ha tenido del tema de doping que ahí ha estado la cosa un poco rara no sabemos hasta dónde llegará la historia pero la verdad que sin él muy centrado muy centrado tanto fuera de las pistas como dentro de las pistas y Carlitos todavía dentro de las pistas creo que debería de trabajar un poquito más el tema mental pues nada veremos dentro de una semanita lo vamos a contar